Ya desde la preparatoria, Humberto Zurita decidió incursionar en el teatro, formando parte del elenco de la ópera Rock Tom en su ciudad natal de Torreón, Coahuila donde perteneció a un grupo amateur de teatro. En el medio artístico se dio a conocer gracias al señor Ernesto Alonso. Llegó a la Ciudad de México en 1976 e inició sus estudios profesionales de actuación en el CAT, Centro Universitario de Teatro, bajo la dirección de Héctor Mendoza. Destacó como actor de teatro en varias obras teatrales desde lo clásico como El Rey Leara Modernos, como Madame Butterfly o El Protagonista. En el medio televisivo empezó su carrera con la cadena Televisa en la década de 1970 en la telenovela Muchacha de Barrio compartiendo escena con Ana Martín. Su primer papel importante fue el de Alberto Limonta en El Derecho de Nacer. En 1981, dos años después interpretó a Eddie en la producción mexicana de P.D. Tu gato ha muerto con Manuel Ojeda. Como productor de telenovelas produjo la telenovela Cañaveral de Pasiones. Mejor telenovela en 1996 hizo de Juan Soler y Patricia Navidad actores reconocidos. En 1997 salió de Televisa para incorporarse. También con su empresa, en TV Azteca. Para dicha cadena ha producido El Candidato, la primera telenovela interactiva con fuerte tema político. Ha producido también Azul Tequila, con Bárbara Mori, la única telenovela exportada en el Reino Unido y La Chacala. Con su esposa Cristian, para el cine mexicano ha producido películas como Bésame en la boca con la cantante Paulina Rubio. Nació en Torreón pero vivió en Lerdo, Durango.